hermanas cuerpos y rostros de unas verdaderas chamaconas que están haciendo si hermana te bañas yo no te llevo así muy grotis ya se va la rosa cara de caballo amigas ya se va a su casa porque ya me van a Xochitl está pelona amigas pues como ustedes ya saben yo estoy pelona nacimos pelonas desde chiquillas pero afortunadamente existen las extensiones y que mejores extensiones que las de mi comadre Jai Shul las extensiones que está aquí conmigo obviamente bueno yo estoy con ella porque es un negocio ella no está conmigo entonces pues ya para los que son bien chismosos si Shul está embarazada y ya va más más su pancita ya va creciendo cada vez más ya le di unos tips para cuando uno está embarazada que hacer y todas esas cosas porque pues ya saben que yo ya he pasado por la maternidad mamonas entonces este ay explico para este lado mamonas entonces este pues miren ahí ya va aunque no me la creen les voy a decir algo aquí pareces Chucky ay no déjeme ay Randall te odio ya no te quiero ay Randall yo trato que te extrañe y estoy diciéndome que mi pelo de chiqui chiquito si el doctor vente para que te pegan con pegamento unas extensiones en el casco en el cuero cabello hacemos pelucas hacemos pelucas de cabello natural como peluquín pegado ah puede ser también o este o pelucas ay ahí está tú eres la xochitl pelona mija por si gustas ah déjenme les digo algo ya hablando así seriamente la otra vez que vine aquí con Zul me hicieron un plástico un plastificado que la verdad me me como se llama que me ayudó mucho en mi cabello yo tenía el cabello más pequeño así como lo ven de pequeño lo tenía más lo tenía más pequeño entonces me hicieron eso y me ha crecido mucho por eso es que ahorita todavía no me voy a decolorar aquí Zul no decolora ni nada ella solamente se encarga de tu cabellera de tu cabello así que tengas muy padre muy chévere muy cool ay mi amiga gomita uno dos tres gomita como estás amiga cuando gustes extensiones aquí con mi amiguita Zul ya sabes amiga te mando muchas besos te vamos a poner bien ahora me van a poner ese cabellazo de nervios porque me fui a la playa y me chingué el otro bien sabroso en la sal lo que pasa es que te digo que cuando son rubios hay que cuidarlos más que los naturales y como yo no cuido nada si no cuido ni mi cuerpo con los hombres bueno mira la ventaja es que llevamos ya el crecimiento de tu cabello estaba bien chiquitito bien peor así pequeñito y pues bien procesado y la verdad compré también aquí unos tratamientos y también la gorda me en tratamiento y se me ha se me ha este recuperado bastante mi cabello entonces no me importa si se burlita estoy pelona no me importa yo soy muy feliz y al rato voy a tener una gran cabellera así bien bonita y bien suculenta entonces por allá está Kimberly allá más derechito donde le están desenredando su cabellera por allá está mi amiga no sé ¿dónde está? allá está ay allá está mirenla pero ahorita Kimberly les va a hacer un en vivo allá está joteando ella de ese tamaño se te ve bien ay no jamás ¿cómo creen que voy a andar como Marisela o Lupita D'Alessio? eso es para chiquar si quiero un qué quiero una de padrino mágico en rosa dice Randall ay no déjame decirte que Randall sin conocerlo me mandó una clientecita muy guapa Randall ay qué lindo así es de chismoso el de metiche se llama Zaira Zaira ajá y a ella le ponemos unas muy preciosas de té muy largas ¿a poco? ven hermanas para que chequen el gato pues traigo pelo de señora cuando las señoras van y piden quiero mi corte de cola de pato y pues ya te lo hacen el corte les voy a enseñar ahorita muy poquito el dicen que me pinté el cabello rojo pero no después ¿verdad amiga? ay Wendy si te cabería padre pero el rojo es de mucho mantenimiento te lo tienes que estar pintando mínimo cada semana ¿a poco? cada 22 ay no pues la Carol dice que me va a hacer roja pero porque ella tiene mucho dinero para los tintes yo no tengo entonces si me están diciendo que me lo haga rojo así rojo escandaloso también me dijo la rosa pero no hermanas mejor no es pero a mí me gusta mucho el rubio y siento que las rubias son más putonas ay qué rico siento siento deliciosa miren me está viendo las caras que hago ya mero se alivia mi amiguita azul ah no tiene como 7 meses saludos a la salma mi amiga que me está viendo que me parezco a Cristian Castro con el pelo así chiquito me parezco a Cristian Castro yo lo sé amigas no hay problema yo había pensado en Luis Miguel ándale ahorita traigo pelo de genruchito pero ahorita que me terminen mis extensiones les voy a volver a subirles unas historias aquí y en la página de Hairsur Extensiones ahorita se las voy a enseñar deja que me las me las pueden enseñar hermano claro les voy a enseñar la página y el Instagram en lo que lo buscan les voy a enseñar toda la clase de cabellera que tienen aquí mis comadres muy a gusto y muy suculento miren hay cabello de todo 100% cabello humano y natural muy padre muy bonito muy chévere muy nice no de verdad miren está súper bonito brilloso bien cuidado se cayó el ferrón no importa yo lo pago entonces miren hermanas hay de todo todo tipo ustedes pueden entrar a la página de Hairsur Extensiones ustedes pueden venir hay de todo tipo cortinas cortinas de tape de grapa de todo de todo hay aquí entonces ustedes entran entren aquí mismo al Facebook o al Instagram y ustedes pueden hacer su cita y vienen y le hacen su valoración mamonas no tengo pelo de Laura Bozón no empiecen entonces miren ahí está Hairsur Extensiones para quien guste e igual en Instagram y pueden agendar su cita para que les hagan su valoración recuerden que yo no les puedo decir cuánto les cobran o algo porque todo depende de su cabellera del largo que quieran y todo el pero hermanas si me entienden me voy a hacer pasar por la señorita Laura Bozón todo lo que tú digas Wendy y más claro amiga que bueno que me hagas caso íntima entonces vayan a seguir la página de mis amiguitas de Hairsur Extensiones para que chequen el dato de verdad recuerden que la Salma la misma Salma lo dijo que le gustaba mucho el cabello de Zul porque se me se me manejaba mucho los peinados que me hace Salma o sea me hacía este con la guaflera o ondulada y se me acomodaba muy bien la verdad hermanas entonces este pues vamos a ver qué onda no me estén diciendo Laura Bozón ay no sean así ahorita van a ver cómo va a quedar perrísima para que también sigan en Instagram y en Facebook de Hairsur Extensiones Hermanas y ahí van a subirles un videito o una historia para que me vean el cabellazo de nervios y también pues obviamente hoy en la noche voy a salir un ratito y van a ver cómo me voy a ir bien lácea ahora quiero que me pongan bien lácea si también vendemos cabello de mayoreo para los estilistas colegas que se dediquen a esto de las extensiones vendemos mayoreo de coletas vendemos cortinas por mayoreo fabricamos cortinas y coletones quitapón para quien quiera este algo porque es que hay una risa es un viejo que está ahí ok entonces pues les fabricamos cortinas coletones aquí aplicamos solo cabello natural no mezclado no sintético no fibras de bambú no nada de eso por eso les digo que Salma me empeina azul y me ha dicho que este cabello está muy manejable o sea yo de otros lugares también no estoy tirando ni nada ni crean que es grosería pero obviamente dice Salma que se maneja muy bien el cabello de azul cuando me hace peinados me duran más cuando me ondula me duran más y así hermanas entonces este para que chequen el dato vayan y denle like a la página a instagram y ahí están los números de teléfono para que ustedes las puedan valorar su cabellera que quieran así perrísima muy entrera muy discotequera ayúdenme a convencer a Wendy que ya no se decolore el cabello porque si no todo lo que hemos avanzado para que le crezca le va a dar otra vez en la torre entonces ¿qué crees que me quiero decolorar? pero no como toda decoloración ¿cómo se llama eso que hacen? como balas ajá sí pero creo que hasta noviembre sí me va a durar así no importa que quede con la raíz está en negra ¿verdad que no se ve fea? no se ve fea y aparte mira o sea ahí la llevamos ¿cómo llegué? hasta aquí miren hasta aquí abajito de la oreja y miren ya me creció el fleco no lo tenía yo así ay creo que el fleco va para acá el fleco yo lo tenía hasta aquí se me paraba y la verdad ya se me compuso un buen el cabello bueno hermanas entonces las voy a dejar ahorita Kimberly les va a hacer un en vivo recuerden darle like a la página dejar sus extensiones en Instagram como en Facebook mamalonas y ahorita van a checar el dato ahorita les hago un en vivo cortito para que vean cómo va mi proceso y todos los trucos bendiciones adiós amigas tú ya está una amiguita miren que le están quedando su cabellera bien padre ¿te puedo pasar? miren a mi amiga le encanta la fama miren miren qué bonita le está quedando su cabellera a ella ay dejen que se voltee esto ay qué esposo espérame ay voy hermosa miren qué bonito se le ve este cabello a esta chicuela a esta chica muy escandalosa que obviamente vino a pasar la tarjeta del marido claro que sí por supuesto ya viene desde salamanca desde salamanca amiga amiga desde tabasco y obviamente viene con la tarjeta del marido y nos vamos a ir a la feria hoy quieran o no claro hay mucha pasadera ay quiero comprar unos trastes ahí en la feria venden trastes y el cobertor de tigre de bengala amiga bye bye andale así bye bye bye